Hasta en las noticias llegó el director de la cárcel en Barranca Bermeja, quien dio a conocer a la ciudadanía en general la oportunidad que existe en el INPEC para prestar el servicio militar y los requisitos que se deben cumplir. Efectivamente, esa es la invitación que queremos hacer a todos los jóvenes del Magdalena Medio, en especial Barranca Bermeja, que quieran prestar su servicio militar en el INPEC como auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Es un servicio militar que tiene una duración de un año. Van a, bueno, obviamente compartir y a vivir la experiencia de ese servicio militar en un establecimiento y, bueno, esa puntualmente es la invitación que queremos hacerle a los jóvenes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio que no han solucionado su situación militar. Ser mayores de edad, mayores de 18 años, pero menores de 24 años. Fundamental eso y no estar inmersos en alguna, digamos, inhabilidad para poder ejercerlo. Y la documentación es sencilla, que es la fotocopia de la cédula, de los padres de familia también y unas fotografías que tienen que presentar. La incorporación sería el 2 de diciembre y la labor se realizaría desde el establecimiento penitenciario. Los auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia cumplen una labor fundamental en el INPEC. Ellos apoyan primero la labor de Custodia y Vigilancia, en otras ocasiones también nos apoyan en temas, áreas administrativas, pero fundamentalmente en el apoyo al Cuerpo de Custodia y Vigilancia para el acompañamiento que se necesita con los privados de la libertad. Una remuneración también recibirían quienes presten su servicio militar con el INPEC. Ellos tienen obviamente su alojamiento, ellos van a tener también la alimentación que se les brinda ahí y su salario también. Ellos van a tener una remuneración importante que es aproximadamente 800 mil pesos mensuales que reciben los auxiliares. Si usted desea más información, acérquese al establecimiento carcelario ubicado contigo a la Alcaldía Distrital.